¡Tengo que recargar! Me ha parido. ¿Vas a abrir por acá? Pues, ¿dónde está Demon? Yo acá tengo también granadas. Está a lo lejos. Está electrificada. ¿En qué parte estará la garra arriba? Ahí sí, me corte, compañero. Mira, intentamos irle. Está abajo, está por debajo. ¿Está abajo? El del piso, sí. Ah, entonces es bien fácil. ¡Ve! Yo soy la gordita, yo tengo granadas. Yo soy la gordita. Está la gorda. ¡Ale, pues! ¡Que soy la gordita! Pues, no funcionó, compañero. No funcionó. Tocó un tacha. ¡Ahí voy para allá! Espérenme. Perdón. Es que... Pensando que me... O sea, que preguntaba dónde estaba yo. Como por ubicación del mapa, pero... Qué pena. Solo tirela de ahí hasta acá, rapidín. Y ya. ¿Hasta dónde? Ah, ya abrió, abrió. Acá. Espérame un segundito. Ah, se te dio el tacha. No, se fue, fue. ¡Madre, ayúdame! Solo voy a abrir una. Solo voy a abrir una. Debería funcionarles con eso. Ahí tengan cuidado. No, no podemos entrar, eh. Rompieron la... Rompieron la... Ah. Ya no tengo drones. No, no, no. ¿De dónde me están disparando? ¿De dónde? Están escaleras. Cuidado que les pushara las ventanas. Está ahí. Ay no me jodas A la mierda los dos Joder Hijos de perra No pero ese man Ella ya no se levanta No no Ella nunca se levanta No Sofía si se levanta Quedan 10 segundos Si Sofía si se levanta Pero ya nada más Quedan 5 segundos Mata a ese que está en el piso Se han quedado sin tiempo Nos demoramos mucho muchachos Ah la carro estaba arriba Todo por el Dancher Ah es que ya estoy abajo Ay bueno Ah de verga Esto tiene dos puertas Si aquí Esta parte del sótano Es multipuerta Que allí hay puertas Por todo lado De este lado no veo nada Ahí hay una mira De ellos Aquí viene Viene Doc Viene Doc Tuso te viene Doc Uy gracias por esa finca No dejaré que me detecten Esta aquí de este lado Aquí aquí Ya ya lo mato Ahí no hay nadie más Uso Aquí hay una mira Pero Tuso ya saben bro What the fuck Tuso no dice nada Yo droneando ¿Me jure es que cita por favor? Aquí hay uno Aquí hay uno Pin rojo No puedo plantar aquí Pin rojo Ah le tiro a mi Mira Puso lo tienes de frente Detrás Eh Tejes Estoy corriendo Ahí pin Pin 3 Tejes Ok de aquí Es el maestro Maestro está afuera de ahí Ay por la espalda What the fuck One by one One by one One by one Digo One 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 Recarga hijo Ahí está Está ahí Está por rotación Ahí te lo marco Punto rojo Punto rojo Ah No me estaban marcando a mí Esos perros Solo que yo me mosqueé Que no se mosqueé A mí ni me estaban marcando Morí acribillado por vos Uy Qué envidia Qué buena suerte Quiero albergo meterte Sí Oye Ah Muchachos si se puede Estuvimos cerca de la estrategia de quesito se entra por abajo, lo sigo quesito 10 segundos y fuera inserción en 5 segundos bomba localizada, vayan a su posición y desactivenla te seguimos quesito ah ya no le quitaron las granadas si, no, si, si ahora tiene humo, no, le quitaron las flashbangs ahora tiene granadas y humos ok, hay un maestro en plena puerta no, no se puede porque hay un aquí hay un maestro aquí hay una mute, punto 4, punto 4, hasta aquí esta sala está vacía voy voy con plena tranquilidad nada, se alcanzó a la esquina que horror el mío abran la puerta, abran la puerta voy a puerta ah ya esta abierta ahí esta, aquí esta, aquí esta, aquí están los 2 piro 2, pin 1 2 piro 2 en pin 1 yo un tercero, yo un tercero por aquí en, ah, puta detrás de esa columna hay 2, tuso están los 4 aquí en B, están los 4 perros aquí ahí los tiene, ahí los tiene, los coge por la espalda hay un patrón en el piso, hay un piro aquí en el piso dale pipi el piro no, no ay, reporten a ese pendejo nomás, a mí me mató igual ay, pero solo gana un aliado te sale, te sale no sabía que estaba hay otro, hay otro para ahí dentro buenísima, quesito hay un perro aquí en pin 1 no, parque en el punto ciego de la mira el cuarto, pobre quesito si, oh, garico, porque me miró otro nalino no, y como cuartos tercios es, o sea tampoco nos huele a quemado o sea que están quemando, oye las plantaciones de marihuana que tienes ahí no, parece eucalipto paredes reforzada cambio de cargador pero no no me hallo en este mapa la comodidad conmigo aquí ahí donde tú vienes, Tellez ¿qué pasa? atrás de ti aquí, sí, aquí en pin 2 hay otro, hay otro hay otro, se fue a mirarlo a usted uy, me voy, me voy pin 5 me voy me fui, me fui cogieron un maestro nada dos maestros cogieron voy a recargar drogación ah, puta ah, arriba y el otro no está arriba todavía ah, por la espalda pero lo escuché al frente ¿qué tipo de juego sonido es ese? no, como el sonido de jefe no, mames qué hijo de puta enfrente ustedes pueden, muchachos 15 segundos no, mierda buenísima, Kessie buenísima, Kessie ahí mismo los dos quedan 5 segundos buenísima, Kessie no, pero Kessie todo uno tras otro venga tin, 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 tin tin, 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 tin push jodibu kill pero no dispara antes de que entrara mmm, qué raro ¿qué estoy haciendo con mi vida? ah, si me pasa ¡barricada en la puerta! no la cague y ahora estoy encerrado muerto, uno tengo 15 voy ayuda, alguien me puede abrir esta puerta demonio, vamos todos para allá what? parce, me matan de huele ay no, ay que me hagas no, 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 no parce hijo de puta todos vienen por la parte de atrás eso por ahí hay un fuse por principal, por pin 3 esta puerta no está a la ventana el último estaba arriba se tiró encima de Eddy los defensores se navegaron Gary muy bueno muy bueno porque tienes Eddy, Gary si te llamas Gary porque mi hijo se llama Eddy rama arriba porque parte y pies arriba también no va uy que siento que tienes solo en esa puerta ay no me jodas pero estaba mirando para otro lado que por ser ya voy a recuperar yo acá puedo controlar las dos entradas cuidado la espalda muchachos si, si, si yo te cubro por atrás yo te cubro por atrás hay una brava agarro mi otro yo te puedo currir las dos puertas yo te puedo currir las dos puertas acá escucho uno por pin 3 o puede ser que esté arriba de hecho yo estoy arriba ah refuerza de pared listo eh no se si quieres cerro esta puerta ah no ya no cuidado eh hija de puta entra 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 son dos si son dos los que están abriendo son los dos hay 4 preparado ay maria como lo mataste wey no se hace 4 nombrio nombrio no funciona con tiempo juguemos en tiempo ellos están arriba todavía el hatch lo abrieron si el hatch esta mas abierto que abierto arriba 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 ya cayo ya cayo los dos se lanzaron muerto uno lleva tiro buenas buenas muchachos pero por favor ya quesito pero por favor pagué los hatches quesito los hatches piensó que quesito no quería guarida no jajaja ¿tú sabes a alguien? eh aquí hay uno punto en punto aquí aquí punto 4 está encerrado en esa habitación punto 4 está encerrado ahí ay corre perra ay con las ventanas si 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 te voy a de observarles no tienen abierto porfa siempre no no hay que tomar no hay que tomar uy hay está detrás de del escritorio segunda planta uno aquí viene que se 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 va ah ah ya está ya se se es incómodo es nunca es creo que detrás de los muebles no uno aquí bien pegado a esta puerta punto 4 Podrías abrir acá, Eddie ¡Espara! ¡Espara, Gary! ¡Corre! ¡Escóndete! ¡Escóndete! Sigue ahí otra vez, punto 4 Punto 4, Valkyria Punto 4, Valkyria Punto 4, Valkyria Valkyria está en punto 4, pero encárguense en Demuzy Tienes un hueco ahí en el piso Yo me quitaría de ahí Se metió a cuarto pequeñito donde morimos Ah, es que tiene el Diffuser ahí Está con el Diffuser, quesito, Valkyria Valkyria está con el Diffuser Puede que también esté Muzi Puede que los dos estén ahí en donde está el Diffuser Abra, no tienes para abrirse Ábrele la habitación ahí Ahí, ahí, abre ese Vamos, vamos, vamos Asústenlos, ábrele por ahí Asústenlos, pushen ya, pushen Chupen, chupen Chupen, chupen Chupen, chupen ¡Cóge el track! ¡Cóge el track, Gary! ¡Lo tienes que ver, Gary! Ahí está escondida, ahí está escondida ese pe**o Yo hice pre-fire y no lo vi Oye, no se veía, güey Pero no sé No sé si la alcancea de raíz Ufff, ninguno de nosotros lo vio Solo cuando mató a Gary Eh, abre, abre, abre Abre en aquí Ahem Está lanzando humos Pero no te pongan cuidado Pero no te pongan cuidado ¡No! 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 Ya están plantando Ah, entraron por el otro Por el pasillo Por el pasillo Tenemos Diffuser, Diffuser, que no funcionó ¿Están plantando? Eh ¿Están plantando? Eh ¿Muerto el del planté? Eh, ahí Pin 3, Pin 3, Diffuser Hijo de perra Diffuser ahí Recargo Por entrepiso ¿Sigue ahí? Por puerta, por puerta Ahí, ahí, ahí Está macheteado, está macheteado Se fue para el otro lado Se puede, se puede Se fue para el otro lado Buenísima, Demo Buenísima Uy, ¿no se rompe? Creo que está en toda la entrada De la puerta, no sé Es una Nomad Eh, una Knock, perdón Tuso, vuelve, ¿no? Si tú la escuchas, ella te escucha Si Por eso Camino con sus pasos Por esperar hasta el planto Creo que está Está contra eso Está contra eso Está contra eso Ay, no puede ser Aguantala, aguantala 15 segundos El tiempo acaba en 10 segundos Faltan 5 segundos Faltan 5 segundos Está plantando detrás del murito, creo Detrás del... Ah, qué buena Han alcanzado el límite de este... Buenísima, demonio El tiempo Ah, lo habrías podido matar por ahí Sí Sí, sí, ahí me encuentro tarde Fuh Ahí no hay nadie Por ahora Por ahora Pero hay de dar una cámara valiente Está ahí Fijo, marica No hay nada hasta la entrada Están escaleras Tuso Ahí por principal ¿Sí? Ahí por balcón Para bajar Bueno, ahí Bueno, ahí Aquí a la izquierda No veo nadie Aquí hay uno Sí, ahí Ahí está Ahí está Ahí está Qué susto Te ha matado ¿Mato al Capcan? Sí, maté al Capcan Bueno Me voy con los Capcans Como dice mi compañero Eh, activo El celular Ah, tengo para destruir Ese... Ese... Ah, destruyelo, destruyelo Ese... Estoy hackeando Abro, abro, abro la pared O abro la puerta Abro la pared Abro la pared Estos son palabras mayores ¡Muchas! Activo el celular Pueden plantar Hay uno Aquí, aquí Bien Los otros están en B Suena Uno aquí Pin rojo El C-Tax está en línea Y funcionando Podemos proteger desde atrás Está detectando descarga Ya lo vi Está en la rotación Fin 5 No, no, no No Queda uno de los enemigos Cuarto Muy buena Defensores neutralizados Quedan los atacantes Muy buena Buena, muchachos, buena Tú sí sabes, no como otros Qué garra ¿Hay espacio? No, Protsuki Eso estamos completos Oye, pero bien Ganamos Ganamos, muchachos Bueno, mientras busca voy al baño Sigamos ¡Woo! ¿Se la vas a refregar? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! Cochinada Quesito Tío Cochinada tan rica ¿Eh?